Y aquí podéis ver cómo me ha enviado un correo en el cual me informan de que ya he recibido mis 20 dólares en la cuenta. Pues vamos a comprobarlo y efectivamente tal y como podéis ver aquí, si nos venimos a la home, podemos ver que tengo un total balance de 20 dólares. Estos dólares pues serían totalmente retirables, ¿vale? En este momento yo ya puedo retirarlos sin más complicaciones. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y en este vídeo vamos a hablar de un exchange. Recientemente he estado haciendo vídeos acerca de exchange y concretamente pues os ponía ejemplos para todos los casos. Para aquellos que no queréis tener ningún tipo de problema y que queréis declarar vuestros criptomonedas de acorde con Hacienda. Exchange que están totalmente registrados en España. Exchange que están en Europa pero que no dan cuenta directamente a Hacienda. Exchange que están fuera de Europa pero que tienen buena reputación. Y en este caso vamos a ver un ejemplo, un exchange que yo personalmente no conocía, que estaría registrado fuera de España, que estaría registrado fuera de Europa. Y asimismo pues que parece muy interesante. ¿Y por qué me parece que puede ser un exchange que os pueda interesar? Pues básicamente porque no solamente nos ofrece un bono de bienvenida, no solamente para usuarios de la Unión América sino también para usuarios de España. Simplemente por registrarnos y por pasar un KGHC. Este KGHC no es peligroso, es decir, no es un KGHC que directamente vaya a informar a las autoridades de España. Y en principio tampoco hay ninguna obligación de que colaboren con las autoridades de España. Y asimismo también tiene una opción muy buena mediante la cual nosotros podemos generar unos rendimientos estupendos. No solamente en monedas estables sino también en criptomonedas volátiles de las más interesantes. Pero concretamente le podemos sacar un 10% a USDT, lo cual me parece una rentabilidad muy muy buena. Así que vamos con la intro y os enseño cuál es y cómo funciona. Vamos por tanto a echarle un vistazo a su exchange. Estamos aquí en la interfaz. Como vais a poder ver pues es una interfaz muy muy limpia, muy intuitiva y a mí personalmente me gusta bastante. Es decir, no me gusta que haya muchas cosas porque al fin y al cabo no sabes exactamente dónde está cada historia. Aquí pues tenemos acceso a todos los productos, también a mercados. Podemos también aquí explorar, también tenemos un centro de ayuda. Y después tenemos aquí el tema regulatorio para Emiratos Árabes Unidos que sería dónde estaría la sede de este exchange. Por tanto pues volvemos a incidir en lo que os comentaba antes. Es un exchange que está regulado. No estaría en Emiratos Árabes Unidos sino que está en Abu Dhabi pero tiene la sede en Emiratos Árabes Unidos. Por tanto estamos hablando de que se ajusta a las leyes de aquel país. Pero como no hay ningún tipo de cooperación internacional entre este país y por ejemplo España. Pues en principio para aquellos de vosotros que no queráis declarar vuestros criptomonedas os va a servir aunque tengáis que pasar un CAIGAC en el caso de que os queráis llevar el bono del cual os voy a hablar y para el cual tenéis el enlace en la descripción. Asimismo para aquellos que seáis de Latinoamérica os van a dar un bono de bienvenida de hasta 260 dólares. Lo cual está bastante bien y podéis gastarlo en trading. El bono de 20 dólares del cual os estoy hablando ese sí que es totalmente retirable. No tenéis por qué utilizarlo para trading. Lo podéis simplemente registraros y después enviarlo a vuestra wallet o hacer con él lo que os dé la gana. Vamos a seguir bajando aquí y podemos ver los assets que estarían disponibles. Tenemos los principales pero no solamente estos. Después lo vamos a ver. Asimismo también podemos ver cómo disponen de aplicación tanto para App Store, es decir para iOS como para Android. Aquí ya nos hablan también de las rentabilidades que podemos conseguir. Estamos hablando de un 10% moneda estable en USDT y un 9% en Bitcoin. Y sinceramente pues yo a día de hoy la verdad es que no conozco ningún exchange centralizado en el cual nos estén dando estas rentabilidades. Aquí podemos ver algunas de las criptomonedas que están disponibles como podéis ver las más habituales, las más conocidas. Podemos sacarle un 8% a Ethereum, un 6% a Solana, un 7,70% a Avalanche, un 4,60% a Matic. Estamos hablando de que en las principales criptomonedas, en las cuales en algunas vamos a poder hacer staking, en otras no. Por ejemplo Bitcoin no admite el staking, monedas estables tampoco admiten staking. Vamos a sacar una rentabilidad muy buena y en aquellas que admiten staking vamos a sacar una rentabilidad superior al staking. Aquí tenemos una imagen en la cual podemos ver cuál sería la interfaz que vamos a ver en el teléfono móvil. Como podéis ver se mantiene esa interfaz limpia y nada sobrecargada lo cual está muy bien. Y esta sería la ventana que vamos a ver en caso de que queramos hacer trading desde el ordenador. Asimismo como podéis ver pues tendríamos aquí diferentes satches, diferentes tokens, criptomonedas que podemos diversificar por diferentes narrativas. Y podemos ver como algunos de los tokens más conocidos, es decir no solamente los más importantes, los que están en el top o con mayor market cap, están disponibles. Y podemos ver también aquí los tres pilares fundamentales sobre los cuales se sustenta staking. Uno de ellos sería la seguridad de grado institucional. Después también tenemos aquí los APR, es decir el rendimiento anualizado que es muy alto como os había comentado. Este tipo de campañas normalmente las suelen hacer para conseguir atraer a la gente. Y nosotros lo que tenemos que hacer es aprovecharnos de ellas para sacar buenas rentabilidades. Y asimismo pues también podemos ver como tienen un diseño y una tecnología pues que están muy bien pensados. Y que asimismo son muy intuitivos, con diferentes herramientas, etcétera, etcétera. Y poco más que deciros, simplemente os voy a explicar el paso a paso para poder registrar nuestra cuenta y recibir el bono del cual os he hablado. Además lo voy a reclamar para que vosotros mismos podáis ver que efectivamente es así y que me lo van a dar. Bien, para registrarnos es muy sencillo. Simplemente nos venimos aquí al enlace que os voy a dejar en la descripción y pulsamos aquí sobre register. Aquí debemos introducir nuestro correo electrónico y una contraseña. Y cuando cumplamos con los requisitos simplemente pulsamos aquí sobre sign up, completamos este captcha. Y ahora nos va a enviar un código de seis dígitos a nuestro correo electrónico. Simplemente lo introducimos y una vez introducido vamos a poder acceder. Lo pegamos, pulsamos sobre continuar y ahora tenemos que verificar nuestro teléfono móvil. Por tanto seleccionamos nuestro país y aquí pegamos el teléfono. Pulsamos sobre enviar, completamos el captcha y ahora tenemos que introducir el número que nos envíen al teléfono móvil. En la siguiente pantalla introducimos nuestro país de residencia, aceptamos las políticas y pulsamos sobre continuar. Y aquí debemos introducir nuestros datos, nombre, apellidos, fecha de nacimiento, nacionalidad, confirmar que no somos un ciudadano de los Estados Unidos y pulsar sobre continuar. Finalmente tenemos que introducir nuestra dirección, la ciudad donde vivimos y el código postal. Aquí también debemos introducir una información, pues más que nada informativa. Esto podéis inventaros cualquier cosa, tampoco es vinculante. Y pulsamos sobre continuar. Nos quedaría ahora escanear nuestra documentación, así que pulsamos aquí sobre escanear tu documento. Consentimos que Junio colecte datos de nosotros. Este sería un servicio, yo ya lo he utilizado más veces, de verificación. Pulsamos aquí sobre start y ahora seleccionamos el tipo de documento mediante el cual nosotros queremos verificar nuestra identidad. Puede ser un pasaporte, también puede ser una licencia de conducción o si no, una tarjeta de identidad, es decir, un DNI. En mi caso voy a seleccionar DNI y ahora voy a seleccionar sobre continuar en el teléfono móvil. También podría utilizar la webcam. Ahora lo que voy a hacer yo personalmente es utilizar este código QR mediante una aplicación, escanearlo y seguir los pasos. Los pasos son muy sencillos, simplemente debemos escanear nuestro DNI por delante y por detrás y después tenemos que hacernos un selfie. En caso de que tengáis algún tipo de problema con el navegador, sobre todo si utilizáis Brave, yo os recomiendo que utilicéis otro como Chrome. Y en principio pues yo he hecho el proceso de verificación y no ha habido ningún tipo de problema. Os va a aparecer cuando terminéis una pantalla como esta, en la cual nos va a indicar que nuestra verificación se encuentra bajo review. Nos llegará a un correo electrónico mediante el cual nos indicarán que ya hemos sido verificados. Y efectivamente, tal y como podéis ver en esta página, ya me han llegado un par de correos. Uno de ellos sería en el cual voy a poder retirar 20 USDT directamente a mi wallet. Y así mismo pues también puedo conseguir estos 260 USDT adicionales en forma de cupones para hacer trading. Y de esta forma pues poder probar o poder ganar más rentabilidad a mayores. El otro correo que acabo de recibir sería este de aquí, en el cual me dicen que el KYGAC ya ha sido superado con éxito. La verdad que ha sido bastante rápido, puede tardar pues a lo mejor una hora, un par de horas, pero seguramente no mucho más. Una vez hecho esto ya podemos empezar a operar con el exchange. Bien, han pasado unas horas, para vosotros pues prácticamente no ha pasado nada, pero de hecho estamos al día siguiente. Y aquí podéis ver cómo me ha enviado un correo en el cual me informan de que ya he recibido mis 20 USDT en la cuenta. Pues vamos a comprobarlo y efectivamente tal y como podéis ver aquí, si nos venimos a la home, podemos ver que tengo un total balance de 20 USDT. Estos dólares pues serían totalmente retirables, ¿vale? En este momento yo ya puedo retirarlos sin más complicaciones. Pero vamos a sacar un poquito más de partido a este exchange y lo que voy a hacer es enviarme aquí unos 100 USDT y voy a ponerlo en ERN para que me genere eso, unos beneficios. Y os voy a explicar paso a paso cómo funcionaría. Asimismo pues tenemos la posibilidad de participar en otras tareas que tenemos en este exchange y de esa forma ganar más recompensas. Pues concretamente nos venimos a este icono de aquí y podemos ver cómo ya hemos completado una parte de las misiones, pero que todavía tenemos más, ¿vale? La segunda de ellas sería primero hacer un depósito que debe ser de al menos 50 dólares o el equivalente. Y vamos a recibir 60 USDT en forma de un cupón de trading. Yo voy a enviarme unos 100 dólares y después tenemos que hacer un depósito de al menos 50 dólares dentro del plan de ERN del cual os hablaba. Y esto debe estar por un periodo mínimo de al menos 15 días para poder recibir al menos un descuento de 100 dólares en forma de bonus para trading. Asimismo pues también tenemos una sección de Learn to Earn en la cual pues simplemente por hacer unas lecturas, superar unas clases, una especie de misiones, vamos a llevarnos también unas recompensas. Y tenemos aquí finalmente la sección de Rewards que por ejemplo ya podéis ver cómo yo puedo reclamar aquí un bonus de 100 dólares. Pulsar aquí sobre Claim y de esta forma ya lo tengo disponible para poder utilizar. Para lo que vamos a hacer tenemos dos opciones. Por un lado podemos comprar criptomonedas que sería esta opción de aquí o podemos hacer un depósito. Para comprar criptomonedas simplemente seleccionamos la criptomoneda que nosotros queremos comprar, decimos que estamos de acuerdo, pulsamos sobre Buy USDT y en este caso pues no está disponible. Pero sería a través de Bancha que es esta opción de aquí. Para hacer un depósito muy sencillo pues aquí podemos como os decía hacer un depósito con cripto. La otra opción pues es exactamente la misma de antes, así que al principio pues no está disponible en este momento hacer el vídeo. Pero hacer el depósito sí que podemos hacerlo, podemos guiar por ejemplo USDT. Así que nos venimos aquí, pulsamos sobre I Understand, activamos los depósitos y las retiradas, pulsamos sobre Continuar y ahora vamos a seleccionar pues el número de transacciones que nosotros pensamos que podemos realizar mensualmente. Y así mismo pues también le decimos el volumen que pensamos que podemos hacer mensualmente. Vamos aquí a enviar y ya vamos a poder ver como nos genera una dirección para poder hacer envíos. Concretamente pues solo tenemos dos, en el caso de USDT tenemos ERC-20 es decir Tron y también tenemos ERC-20 que es Ethereum que sería un poquito más caro. Y por ejemplo depositamos BNB que puede ser una opción que sea más fácil para todos y después hacemos aquí dentro una conversión. Vamos a poder ver como sí que está disponible BNB Chain, de hecho es la única que está disponible y por tanto pues aquí lo podemos depositar de forma nativa. Podemos hacer lo mismo seguramente con otros activos también de redes bastante baratas, por ejemplo el caso de Solana que como podéis ver está disponible a través de su propia blockchain también. Así que esto ya es cuestión de cada uno el elegir desde qué red queréis enviar, pero yo sinceramente no recomiendo que lo hagáis desde Ethereum porque aunque las comisiones sean baratas sí que es cierto que os van a cobrar unos dólares. Sobre todo si hacéis un depósito muy pequeño probablemente nos va a compensar. Por tanto vamos ya con el proceso, lo voy a hacer desde otro exchange centralizado como es Bybit y lo primero que tengo que hacer es copiar mi dirección de billetera. Me voy a pegarla, selecciono la cadena en cuestión que sería TRC-20 y ahora voy a seleccionar la cantidad. En este caso pues voy a enviarme como había dicho 100 dólares. Pulso aquí sobre confirmar y ahora selecciono enviar, como estáis viendo me va a cobrar 1,3 USDT. Pues nada, ya me han notificado de que me ha llegado un ingreso de 100 USDT, por tanto pues la verdad que ha ido muy rápido, ha pasado apenas un minuto o así. Y efectivamente si venimos a M2 podemos ver como este depósito ha sido acreditado. Por tanto nos vamos a venir aquí a la sección de ERN y vamos a poder ver como tenemos diferentes planes. Por un lado serían los planes fijos y después también tenemos los planes flexibles. Los planes fijos nosotros vamos a poder recibir hasta un 10% de APR, pero eso sí, vamos a tener que bloquearlo por bastantes días. A ver, para recibir un 10% de APR hay que bloquearlo por un año, sinceramente yo no recomiendo que lo bloqueéis por tantísimo tiempo. Pero sí que es cierto que bloqueándolo solamente por 30 días, que tampoco es demasiado tiempo, vamos a recibir un 9% de APR, es decir, solamente estamos perdiendo un 1%. Y después también tenemos aquí los planes flexibles, mediante el cual pues podemos retirar estos 100 USDT cuando nos queramos, pero vamos a recibir un 4% de APR. Quizás no parezca mucho, pero bueno, es más de lo que se suele ofrecer en la mayor parte de Exchange y de hecho, en cuenta que es de una moneda estable, pues no nos van a pagar absolutamente nada por tenerlos en cartera. Por tanto yo lo que voy a hacer es depositarlo por un periodo de 30 días, voy a pulsar aquí sobre ERN y de esta forma también cumplo los 15 días que me piden para el bono. Voy a seleccionar 120 USDT o simplemente pulso sobre el máximo y aquí me dice cuánto yo voy a recibir, que como podéis ver pues no me compensa porque es una cantidad muy pequeña en relación al envío que me he hecho, pero bueno, tener en cuenta que yo esto simplemente lo estoy haciendo de ejemplo. Normalmente pues lo que tiene que hacer uno es depositar cantidades mayores, estamos hablando de 500 USDT, 1000 USDT, cantidades un poquito más grandes o si no simplemente dejarlo un poco más de tiempo. A mí tenemos aquí la opción de auto-renew que es para renovarlo de forma automática, pero yo no os recomiendo que lo hagáis, simplemente pues veis y lo vais renovando vosotros cuando queráis. Tened en cuenta también que para poder conseguir el APR efectivo de un 9% pues tenemos que activar esta opción de auto-renew. Personalmente pues tampoco lo voy a hacer, es decir, lo voy a dejar así y ya estaría. Pulsamos aquí sobre Start Earning y ahora pulso sobre Confirmar. Puedo seleccionar esta opción de aquí, confirmo el plan y ya lo tengo. De esta forma pues ya estaría generando ahí mis ganancias. Ahora si nos venimos aquí a ERN, me aparecen pues los planes que tengo activos y concretamente sería este de 30 días en el cual he depositado 120 USDT. Aquí me aparece la cantidad que yo he ganado, como podéis ver pues de momento todavía no he generado nada, pero bueno, esto se irá actualizando continuamente. Y si quiero reclamar mis USDT, simplemente veo aquí, pulso sobre Redem y ya estaría, ¿vale? De todas formas que sepáis que si pulsáis sobre Redem y aquí confirmáis este Redem, no vais a recibir las ganancias, vais a recibir estos 120 USDT, no vais a tener ningún tipo de penalización en ese sentido, pero todo lo que hagáis generado pues no lo vais a haber generado. Y vais a tener que esperar hasta 48 horas para que os lo devuelvan a la cuenta. Aquí tendríamos el historial de ganancias, que de momento, como lo acabo de hacer, tampoco está disponible. Con esto además, como podéis ver, si me veo aquí a la zona de Rewards, ya puedo reclamar otro cupón para Trading, el cual constaría de 60 USDT de fees que serían gratuitos. Finalmente, y de cara a utilizar los futuros, en el cual pues estaríamos apostando de forma apalancada por una subida o bajada de algún quinto activo, lo podemos hacer desde esta sección de aquí, ¿vale? Que estía en el lateral. Y sí que es cierto que debemos disponer de al menos un balance de unos 30 dólares para poder utilizar esta opción. El cupón va a tardar un poquito en acreditarse nos y asimismo pues también tenemos que completar pues las preguntas muy sencillas sobre el nivel de riesgo que tienen los futuros, que como sabéis es muy alto, y asimismo pues también sobre el capital que nosotros pensamos invertir en este tipo de opción. Tras haber hecho eso y después de esperar a una aprobación, que nos van a enviar nuevamente una notificación al correo electrónico, vamos a poder ya operar y en este caso pues tampoco tiene más ciencia, es simplemente pues apagarse en long, en short, poner órdenes límite, etcétera, etcétera. Como en cualquier otro caso y además la interfaz como estáis viendo es muy muy intuitiva y muy sencilla. Y bueno, nada más, hasta aquí este vídeo que espero que os haya gustado, espero que os haya servido de ayuda. Os dejo como os decía el enlace para poder acceder a estos 20 dólares y también a las comisiones de trading gratuitas en la descripción. Si os ha servido de ayuda pues ya sabéis, darle me gusta, dejar ahí un buen comentario, seguirme en el canal, activar las notificaciones y nos vemos en siguientes vídeos. A continuación os dejo un par de vídeos también muy interesantes. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!